Algo que tú en tu ideología le llamas proyección identificativa, ¿ok? Entonces, y lo escuchamos por ahí muchas veces y en repetidas ocasiones, respecto a que vemos en los demás lo que somos. Y mi pregunta específicamente es, si no te gusta lo que ves en los demás, o sea, si no te gusta ese espejo, ¿entonces cambias de espejo? Bueno, hay muchas opciones, si lo que yo veo en los demás no me gusta, hay varias opciones. Primero, puedo negar que es mío. Puedo decir, no, eso es de él y no es mío, entonces no me importa nada, no es mío. Entonces, solo me dedico a construir algún modelo de odio para con esa persona, porque es de él y no es mío. Si yo me doy cuenta que es mío y que lo veo ahí porque lo veo acá, entonces hay dos opciones. Una también malsana, que digo, ah, yo soy un asco, yo soy de lo peor, y empiezo a odiarme por aquello que veo en el otro que no me gusta. Un error, otro error. El tercero es ver que eso que veo en el otro y que no me gusta también es mío, no es solo mío, es también mío. Me proyecto y me identifico, la proyección identificadora. Esto que veo en el otro me sirve para ver cosas mías que no veía antes de verlas en el otro. Esta es la manera de transformar una experiencia desagradable en una situación fundacional que ayuda a conocer a lo mejor. ¿Cómo sería entonces el proceso de descubrirnos por medio de los demás o amarnos? La gente dice, él saca lo peor de mí, dice la gente. Exacto, 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 sí, sí, sí. Y a mí ese es cierto. Y es cierto, exacto. Esa persona con esas características evoca cosas tuyas no resueltas que ponen en juego lo peor de ti. Y es verdad, es verdad que a veces pasa eso, es cierto. Uno puede tratar de corregirlo, uno puede no vincularse desde ese lugar, uno puede intentar, pero lo más importante es darse cuenta que lo que el otro saca, aunque sea lo peor, también es mío. Lo que pasa con el tema del espejo del otro es que hay algunas partes de mí que yo no puedo ver, necesito que otros los vean para que me los cuenten. Y esto me va a ayudar a conocerme. Esos, que yo llamo espejos de la identidad, son muchos, los amigos, la familia, pero sobre todo la pareja. Nadie te espeja tanto como la pareja. Entonces cuando tu pareja te dice, eres un idiota, está bien que te enojes, pero pregúntate un poco más en qué cosas eres verdaderamente un idiota. Quizás lo eres, de verdad. Quizás en ese aspecto te portes como si fueras un idiota. O sea, hay que aprender a mirarse en tantos espejos como sea necesario para conocerse. Se ha puesto muy de moda este término de soltar, dejar ir. Sin embargo, ¿cuál sería ese punto de elección entre conjugar todos estos espejos para llegar al ideal, o simplemente de plano, si no te gusta ese espejo, te cambias a otro, o abandonas? Yo creo que no hay una respuesta única, porque depende mucho de la relación, de la situación, de cómo está. En este libro, cuando yo llegué a este punto, no lo hablo como la historia de terminar para crecer, sino que lo llamo el final de los ciclos. En este libro me refiero a esto como el final de los ciclos. Y creo firmemente que hay ciclos, que hay tiempos para las cosas. Y que hay veces, hay ciclos que duran toda la vida, mira qué bien, nunca tuve que pensar en dejarlos. Pero la mayoría de los ciclos no duran toda la vida. La mayoría de los ciclos se terminan. Y cuando se terminan, hay que tener el valor, hay que tener la energía, hay que tener los ovarios y los huevos, con pleno de la palabra, para terminar con los ciclos que están terminados. Y cuando un ciclo se termina, después quizás puedas abrir otro. Pero el que se terminó, ese se terminó. Ahora, cuando ese duelo de terminar el ciclo viene con alivio, es la garantía de que hiciste lo correcto.